Te presento un reto imposible. Hay dos bolitas metálicas. Tienes que hacer que cada una de ellas suba a una de estos montículos. Venga, tienes un minuto de tiempo. ¿Imposible? Yo te aseguro que se puede hacer en menos de un segundo. Tú también puedes hacer magia. Es fácil y funciona. La varita mágica. Entra en nuestra web y entérate de todos los juegos que están a tu disposición.